Jóvenes de seis ciudades del mundo Están cambiando sus realidades Y tú también podrías hacerlo Podrás ser uno de los 30 jóvenes seleccionados de Envigado o el área metropolitana Certificate en liderazgo consciente y tejedor Fortalece tus habilidades para el emprendimiento social Crea y escala tu iniciativa con impacto social Escanea aquí el código QR Y llena el formulario